En el año de 1994, cuando la clínica comienza a funcionar, un grupo de médicos comenzamos a trabajar en esta institución alrededor de los trasplantes. Cuando se dispara una alerta de un posible donante, funciona como una orquesta sinfónica. Esa alerta la dan a través del Centro Regulador de Urgencias y la Red de Donación y Trasplante, en donde inmediatamente activan al equipo médico. Tienen que llamarse a los posibles receptores que están en su casa de diferentes órganos, corazón, riñón, hígado, pulmón. Para que se presenten de forma casi que inmediata a la institución trasplantadora. Por ejemplo, un corazón tratamos de que se implante antes de cuatro horas, es decir, de que sale del cuerpo del donante hasta que se implanta. Se fija una hora en el cual se va a entrar con el cuerpo a hacer una cirugía de rescate de órganos. Posiblemente cuatro o cinco quirófanos simultáneamente están haciendo trasplante de órganos. Aproximadamente trabajamos unas 150 personas en pro de que ese trasplante tenga la mejor finalidad, de que es recobrarle la calidad de vida de aquellas personas que están crónicamente enfermas y que la única solución para su sobrevida es el trasplante de órganos y tejidos. Posterior a esto, el paciente debe seguir en control acá una vez que sale de hospitalización y lo vemos casi que toda la vida, una vez al mes. Milagros de los trasplantes no se pudiesen realizar sin ese acto altruista, lleno de bondad y ciencia. Sobre todo, exaltando a el donante y a sus familias porque en el momento más doloroso, en el momento más difícil, tomaron una decisión de darle vida a aquellos que los necesitaban.